Y en Santiago Rodríguez, en medio del toque de queda, apresaron a varias personas que no estaban usando la mascarilla. Fueron apresados y en las próximas horas tendrán que pagar una multa y serán sometidos a la acción de la justicia. En el día de hoy hemos comenzado una serie de operativos en cumplimiento de este decreto y por intuiciones del director general de la Policía Nacional. Pero el objetivo de nosotros como institución no es molestarlos a ustedes, sino orientarlos para que ustedes sean multiplicadores de que no se puede hablar en las calles sin marcarillas. Orientarla a ustedes y concientizarla. Y a la vez, vamos a hacer entrega de una mascarilla que recibimos hoy de salud pública para hacerle distribuir entre los miembros de la policía y entre ustedes. Primero, respetando el toque de queda. Segundo, higienizándose bien antes de entrar a su casa, antes de comer, antes de pasarse la mano por la cara. Y lo más importante, el uso de la mascarilla. Gracias.